Dijeron que no se van a perder a ustedes. Dijeron que no se van a perder a ustedes. Dijeron que no se van a perder a ustedes. Dijeron que no se van a perder a ustedes. Dijeron que no se van a perder a ustedes. Dijeron que no se van a perder a ustedes. Dijeron que no se van a perder a ustedes.